James Buitrago, enlace municipal del programa Más Familias en Acción, hace un recuento de lo realizado en el año que está por culminar. Continuamos realizando los balances de lo que se ha generado a través de las diferentes dependencias de la administración municipal. Y en este caso con el enlace municipal de Familias en Acción, James Buitrago, vamos a hablar de lo que se hizo en este 2020, que está dejando historia, experiencia, muchas enseñanzas tal vez para muchos de nosotros. James, bienvenido y una de las dependencias que tal vez se vio afectada frente al tema del COVID-19, precisamente fue la que usted tenía a su cargo frente a las dificultades que se generaron por el cambio de pagos, de operador, de nuevos sistemas y demás. ¿Cómo le fue con eso? Bueno, William, muchas gracias por el espacio que siempre me brindas. Pues la verdad, nosotros a partir de marzo, con el cambio de operador de pagos, y se vino cambio de operador de pagos, que estábamos con Banco Agrario y comenzó Davi Vienda, con su aplicativo Davi Plata y otros medios de pago, y empezó lo de la pandemia, siempre fue fuerte para nosotros porque el desubique de mucha, de toda la población, que dónde cobraba, que cómo cobraba, comenzaron el tema de las restricciones para salir, entonces siempre fue traumático, pero se hizo un buen trabajo con el equipo y de la mano de Secretaría de Gobierno y de la Administración Municipal en cabeza de nuestro señor alcalde, Julián Rojas. Se pudo proporcionar los medios para que la gente se cobrara su incentivo, que fue muy cumplido este año, el incentivo por parte del Estado fue muy cumplido, aparte del ingreso adicional que les envió a toda la población de familias de Nación. Frente a esos inconvenientes que se presentaron, esas dificultades, ¿hubo también el problema telefónico, a través de celulares, y un maremano de situaciones y de quejas de la gente que se pudieron solucionar, o cómo quedó el tema? Bueno, al comienzo fue muy difícil porque la gente estaba acostumbrada a acercarse a nuestras oficinas y se les daba la información pertinente. Tocó desarrollar la estrategia de todos los medios virtuales, se utilizaron el correo electrónico 76bug arroba gmail.com, se utilizaron tres líneas telefónicas que en su momento se habilitaron, para tal fin, para los saldos y todas las novedades que había que hacer, pero todo, todo era virtual. Eso para muchas personas, y sobre todo la zona rural montañosa alta, que es tan extensa del municipio, se presentaron demasiadas dificultades, mucha gente no pudo cobrar los primeros pagos, pero se fueron subsanando, también hicimos un trabajo de la mano con Da Vivienda, con la oficina Buga, que nos enviaron un funcionario y lo tuvimos en nuestra oficina, en la calle 13, en 9 a 11, en las cuales les dimos capacitación a 355 familias sobre el descargue del aplicativo Davi Plata. ¿Con esto qué queríamos nosotros alcanzar? Que los que aprendieran a bajar el aplicativo, se volvieran multiplicadores con sus familiares y vecinos. ¿Se cumplió el objetivo, James, o quedó factando por allí? Y la pregunta, ¿hay gente que todavía no ha cobrado ese dinero? Bueno, se cumplió el objetivo, mucha gente ya normalizó el pago, pero muchas personas que están fuera del país, sí no pudieron volver a cobrar. Sus familiares, anteriormente ellos cobraban con la tarjeta de débito del Banco Agrario, pero al cambiar el operador, directamente le pagaban a la persona con su huella y su firma y todo, esas personas quedaron por fuera de los cobros y entraron en un estado suspendido. Esto debido al cambio de operador de pagos. James, es en la parte laboral con la administración, en la parte personal para usted, ¿fue positivo esa postulación que se hizo frente a la UCEBA y además de ese logro que alcanzó? A LITA Profesional. Gracias por recordarlo, William. De todas maneras, fue muy gratificante estar en el Consejo Directivo de LITA Profesional, la institución de los bugueños, la verdadera universidad de los bugueños. Y allí estamos desde ese puesto, estamos trabajando de la mano con todos los otros consejeros y las directivas de la institución para sacarla adelante. Y precisamente del tema de LITA, ¿se le sigue abriendo las puertas a los bugueños, a la gente del centro del valle para que lleguen y no sea solamente las universidades de afuera que tengan esa posibilidad de que la comunidad se siga capacitando, se siga profesionalizando? Sí, claro. De todas maneras, este año fue atípico para todas las instituciones, para todos los entes comerciales, educativos. LITA, de todas maneras, ha hecho una muy buena difusión luchando para que la gente se matricule, porque el estudio todo este año ha sido virtual. Esperamos de que el próximo año, el 2021, mejore esta situación de la pandemia y podamos ya atender directamente presencial la educación, brindarle a todos los bugueños y a los del centro del valle, porque nosotros tenemos influencia en muchas poblaciones cercanas. La institución está muy amplia, tiene muchas carreras y la idea es de que lleguen todos los estudiantes del centro del valle. Jame, muy amable y esperemos que las dificultades se han superado y que para el próximo año, pues hombre, tenga menos inconvenientes el enlace municipal de familias en acción y que la gente pueda seguir contando con ese programa si así lo quiere el gobierno nacional. Sí, claro, William, muchas gracias. De todas maneras, esto es una situación y esto fue un reto todo este año entero que se cierra ya y esperamos de que el 2021 sea mucho mejor que lo que fue este 2020. Eléjame Buitrago, enlace municipal de familias en acción en la ciudad señora, haciendo pues el balance también de lo que ocurrió en este 2021 que está culminando y que ha dejado muchas experiencias positivas, negativas, tal vez para muchos de ustedes, pero que todo va pasando con el tiempo y seguramente para el próximo año vendrán cosas mejores. La información que seguimos generando en la ciudad señora con producción de Gil Televisión.